Un hombre de aproximadamente 36 años de edad, llamado Joan Manuel Hernández, dejó de existir tras verse involucrado en un trágico accidente laboral en San Francisco de Macorís. El difunto hacía vida en el sector Rivera del Jaya, y tristemente encontró su final mientras trabajaba en una casa ubicada en la avenida Frank Grullón, en el sector Jovo Bonito, cuando una viga de cemento cayó sobre él, causando su muerte instantánea. El propietario de la vivienda, Pablo Tavares, expresó su profundo pesar por el accidente y la pérdida. Las autoridades locales están investigando las circunstancias exactas que llevaron al fatal accidente para determinar posibles responsabilidades y evitar incidentes similares en el futuro. Por otro lado, Carol Flasburgos, una joven de 37 años, tristemente fue encontrada sin signos vitales, como se informó anteriormente, lo cual ha generado una profunda conmoción en la comunidad de Lawrence. Desde el primer momento, vecinos, familiares y amigos se unieron en una búsqueda desesperada con la esperanza de encontrarla con vida. Sin embargo, el hallazgo de Carol sin vida ha desencadenado una serie de preguntas y rumores sobre las circunstancias de su muerte. Christian Almonte, un vecino del residencial donde vivía Carol, ha sido detenido como principal sospechoso en el caso. Su arresto ha captado la atención tanto de los medios como del público, mientras las autoridades investigan los hechos. Las primeras informaciones sugieren que Carol pudo haber tenido contacto con él antes de su desaparición, un detalle crucial para el avance de la investigación. La prima de Carol, quien ha sido central en proporcionar información relevante sobre el caso, reveló que Carol tenía previsto pasar por su salón de belleza el día de su desaparición, pero nunca llegó a la cita, lo que alarmó a la familia. En un audio que ha circulado ampliamente en Lawrence, la prima describió los últimos momentos conocidos de Carol y las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del residencial. En los videos, se puede ver a Carol caminando hacia la puerta de Christian Almonte, quien ahora es el principal sospechoso. El testimonio de la prima ha sido impactante para la comunidad, ya que detalla lo que se observa en las grabaciones y plantea interrogantes sobre la relación entre Carol y el sospechoso. Este relato ha reforzado la teoría de que Carol visitó la residencia de Almonte el día de su desaparición, centrando las investigaciones en su persona. Los investigadores están trabajando intensamente para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Carol y el papel de Almonte en el incidente.